dinámica adiabática nosotros hablamos de dinámica adiabática, nosotros primero que todo hablamos de dinámica antes de adiabática, ¿cierto? porque adiabático todavía no lo hemos definido, digamos el momento para definir adiabático recuerden que en mecánica cuántica como ustedes esto sí lo, me imagino que ya lo vieron con el profesor Oscar en mecánica cuántica cuando nosotros comenzamos a ver dinámica, diferenciamos la dinámica en regímenes de velocidad de cambio, es decir un sistema puede cambiar rápidamente puede cambiar lentamente para dar la apariencia que no está cambiando o el cambio puede ser regular, ¿cierto? Entonces ahora me hizo reír pero bueno poner el comentario entonces ahora la pregunta la pregunta es la siguiente cuando yo hablo de dinámica adiabática entonces me estaré refiriendo a que bueno típicamente yo me refiero a transformaciones sobre un sistema cuántico que cambian su estado pero lo cambian lentamente es una dinámica adiabática entonces y la dinámica adiabática es muy importante porque tiene asociada una fase de beber ahora una buena pregunta entonces una buena pregunta es 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 por ejemplo ¿cómo does the expectation value of an observable change with time Cierto entonces ya vamos a responder esa pregunta un segundo bueno muy bien entonces yo por ejemplo si yo evalúo el valor esperado de B del operador B y yo me quiero preguntar el valor esperado de cómo cambia con el tiempo entonces realmente la orientación a esa pregunta es saber dónde lo voy a calcular yo lo voy a calcular voy a calcular el valor esperado de B en una autobase del hamiltoniano o no recuerden que la autobase del hamiltoniano se los voy a escribir por acá para que ustedes lo recuerden energy eigencats are stationary states este nombre chicos es muy sugestivo es es horriblemente sugestivo cierto entonces eso que significa si yo calculo el valor esperado de B en una autobase del hamilton por ejemplo en A' yo voy a calcular el valor esperado de B en A' coma T que es una autobase del hamiltoniano ¿por qué? porque H actuando sobre el ket de A' es igual a E' por el ket de A' entonces esta es una autobase del hamiltoniano ¿cierto? no entiendo qué le pasa a mi gato pensé que tenía hambre y le hice severo tarrado de comida y sigue jodiendo quién sabe qué le pasará a ver entonces si yo expreso esto en términos del operador evolución temporal entonces esto me queda como U de tt0 daga que vimos ayer ¿cierto? B U de tt0 actuando sobre A' t0 bueno muy bien entonces reemplazo la representación del operador de evolución temporal como lo estamos trabajando esto sería A' t0 acá yo tengo que esto es E a la I sobre H barra por el hamiltoniano que multiplica t-t0 listo aquí tengo el operador B aquí tengo E a la menos I sobre H barra ht-t0 y aquí tengo A' t-t0 bueno muy bien entonces si pueden encender la cámara se los agradezco para yo ver a alguien mientras estoy conversando porque si no me siento como no sé como un poco extraño esto de la virtualidad definitivamente no es lo mío entonces pero ya casi nos vemos el otro semestre chicos vamos a hacer un curso en Pamplona lo voy a emitir para todos los colegas univayunos udeanos etcétera pero va a ser presencial en mi Pamplona ese curso 10 puntos pero 10 10 puntos es un curso sobre interacción entre la radiación y la materia pero es un curso que vamos a dar tres profesores entonces espero que no haya faltado a ese ese va a ser presencial muy bacano vamos a comenzar con la ecuación de Lindblad y vamos a mostrar que la ecuación de Lindblad no sirve para esa vaina cierto obviamente ya con todo el respeto por Lindblad que ya sabemos que pasó a otro plano y acordándome de la historia que les conté con Lindblad pero no no tranqui pero que pero hay tienen que haber otros métodos para yo poder estudiar el acoplamiento radiación materia en el régimen fuerte y eso es lo que vamos a hacer entonces algo muy chévere bueno muy bien pero definitivamente lo virtual no es lo mismo entonces si yo aplico este operador sobre este kit conociendo este problema de autovalores obviamente yo sé que esto me va a dar como me va a dar e a la menos i sobre h barra e a prima que multiplica t menos t cero cierto por el kit de a prima coma t cero muy bien y si hago lo propio acá yo aplico este operador sobre este bra entonces me va a dar el bra de a prima coma t cero por e a la i sobre h barra e a prima t menos t cero cierto bueno muy bien therefore por lo tanto el valor esperado de b me va a dar este de acá como ya es un número no es un operador se me va a cancelar con este de acá entonces el valor esperado de b si yo lo evalúo en un kit que es un auto kit del hamiltoniano así sea dependiente del tiempo no importa siempre y cuando sea un auto kit del hamiltoniano nosotros podemos observar que este valor esperado es independiente del tiempo es decir es lo mismo evaluarlo en un estado dependiente del tiempo que en un estado independiente del tiempo entonces la pregunta es si yo quiero que el valor esperado de un observable sea dinámico donde lo tengo que evaluar en qué tipo de estado entonces if I require if I require a dynamical behavior a dynamical behavior for for the expectation value of unobservable of unobservable we have un kit un kit de alfa ¿cierto? kit de alfa kit de alfa bueno voy a trabajar esto de esta forma más bien hagámoslo así trabajémoslo como un kit de si coma t ¿cierto? este kit de si coma t lo voy a expresar como la suma sobre a' de c sub a' por el kit de a' coma t y esto no es otra cosa que la suma sobre a' de c sub a' ¿cierto? por u de t coma t cero por el kit de a' coma t cero listo bueno muy bien entonces digamos en este caso particular yo sé que este sea' obviamente yo debería escribir esto así esto es sea' esto es c sub a' de t cero ¿cierto? y acá me queda e a la menos i sobre h barra por h t menos t cero actuando sobre el kit de a' coma t cero y como el hamiltoniano tiene como autoestado a' entonces me quedaría la suma sobre a' c sub a' de t cero por i a la menos i sobre h barra h de t menos t cero bueno acá ya reemplazamos por el autovalor listo muy bien ok entonces what happens es una pregunta what happens if I evaluate the expectation value of an observable of an in oho oho in a superposition of energy eigenkit esta es una pregunta esta es una pregunta lo que yo quiero saber es si acá obtengo yo dinámica o no digamos que ese es el el esa esa realmente es la tarea saber si nosotros tenemos dinámica o no entonces vamos a mirar entonces el valor esperado del observable b en estos estados de acá que serían autoestados que serían una combinación lineal de autoestados del hamiltoniano entonces como me queda estaba ahí me va a quedar de esta forma esto me queda como la suma sobre a prima del bra de a prima coma t cierto por c sub a prima entonces esto sería como algo así esta vaina acá me quedaría como la suma sobre a dos prima bueno esto es c a prima asterisco y esto sería acá el que de a prima coma t listo muy bien continuamos entonces acá me queda como la suma sobre a prima a dos prima de el bra de a prima t sub cero u daga de t coma t cero b cierto y acá me queda u de t t cero por el que de a prima t cero entonces nosotros vamos a reemplazar la representación usual que tenemos para el operador evolución temporal esta es la suma sobre a prima a dos prima este es el bra de a prima coma t cero creo que ahí falta algo que faltará los coeficientes de superposición si claro menudo despiste aquí aquí entonces me queda como c sub a prima asterisco gracias Darwin entonces sub a prima asterisco y por acá me faltaría c sub a dos prima cierto entonces lo que yo puedo hacer Darwin es esto gracias por tu intervención esto sería c sub a prima asterisco c sub a dos prima bra de a prima t cero cierto e a la i sobre h barra h t menos t cero y falta otra cosa Darwin este de acá tiene que ser dos prima lo mismo que este de acá si o no muy bien acá me queda b acá me queda e a la menos i sobre h barra h t menos t cero que es de a prima t cero esto es la suma sobre a prima a dos prima acá me va a quedar como me va a quedar c a prima asterisco c a dos prima me va a quedar por acá este esto ya es un número porque yo aplico este operador de acá lo aplico sobre el bra entonces me va a quedar e a la i sobre h barra e a prima acá me queda e a la menos i sobre h barra e a dos prima t menos t cero y acá el bracket entre a prima t cero otra vez aquí esto es a prima t cero a dos prima t cero del operador b cierto therefore the expectation value of unobservable evaluado in a superposition of energy eigencats gives gives es valor esperado de b ahora en esta base diferente esto me da la suma sobre a prima a dos prima de c sub a prima asterisco c sub a dos prima que multiplica a e a la menos i bueno coloquemos así e a la i sobre h barra que multiplica a e a prima menos e a dos prima t menos t cero por el bracket entre a prima t cero y a dos prima t cero del operador b entonces ustedes pueden observar que acá esto es dinámico nosotros tenemos una dinámica generada por esa exponencial hence has non trivial dynamics nosotros podemos demostrar que si nosotros por ejemplo en el problema de spin en el problema de la procesión de spin e e segundo en el problema de la procesión de spin nosotros evaluamos el valor esperado en la base del hamiltoniano no vemos dinámica en los operadores de spin para poder ver una dinámica la tenemos que evaluar una superposición en una superposición de los autores del hamiltoniano por eso este problema es tan importante lo que pasa es que no tenemos tiempo para hacerlo en clase pero se los voy a dejar propuesto mañana se los entrego para que ustedes lo realicen y se los dejo propuesto chicos y ustedes lo pueden terminar y yo les entrego la solución ¿les parece buena idea? si claro estaría estaría interesante sobre todo para que ustedes vean cuando hay dinámica y cuando no en los operadores de spin entonces aquí hay una conclusión la conclusión que yo quiero que ustedes se lleven para sus casas es esta para para que un observable tenga una variación dinámica es necesario que el valor esperado del observable se evalúe ¿en dónde? en una superposición de los de los autoestados del hamiltoniano ¿sí o no? entonces se los voy a dejar acá como planteado for the case of spin half if we consider a hamiltonian of the form si nosotros consideramos un hamiltoniano de esta forma h igual por ejemplo a gama que multiplica a digamos puede ser gama b sub cero s z un hamiltoniano sencillo pues no resistía análisis de hamiltoniano ¿sí o no? este es hamiltoniano sencillo entonces we know that s z acting on plus is equal to h bar over 2 times plus y fc acting on minus is equal to minus h bar over 2 listo entonces este es un este es el problema de de autovalores y de autovectores para el operador s z del que depende el hamiltoniano bueno muy bien ahora si por ejemplo nosotros consideramos el conmutador entre el hamiltoniano now consider now consider the commutator consideramos este conmutador este conmutador entonces tiene el siguiente valor entonces el conmutador entre h y s z esto es el conmutador de gamma b sub cero s z con s z entonces queda el conmutador entre s z y s z esto es cero esto que significa esto significa que s z y el hamiltoniano son compatibles therefore s z and h are compatible and share and eigenstate cierto y si ellos comparten un autoestado entonces es el hamiltoniano chicos el hamiltoniano también tiene los nuevos autoestados que es z entonces h actuando sobre más va a ser una energía e más que es más y h actuando sobre menos es una energía e menos que es menos cierto muy bien esto se llama two level system esto puede ser un átomo de dos niveles o puede ser un spin un medio cierto se llaman en geometría como nosotros también estamos hablando en este curso de geometría en geometría eso se llama sistemas isomorfos listo bueno muy bien hasta ya vamos todo bien entonces son el átomo de dos niveles aunque el átomo de dos niveles aunque el átomo de dos niveles y el spin un medio son físicas diferentes su representación en el espacio de gilbert es idéntica se llaman sistemas geométricamente isomorfos en el espacio de gilbert entonces tiene una representación geométrica isomorfa pueden buscar isomorfismos para que se vayan dateando bien dateados para el curso listo bueno muy bien ahora que pasaría por ejemplo si yo evalúo hence the expectation value of b por ejemplo si yo hablo del valor esperado de b en esta base b puede ser cualquier cosa esto es time independent para la asignación por favor tengan en cuenta esto yeah for time dependence for exhibiting time dependence we require to evaluate the expectation value of the observable in a superposition in a superposition of the energy eigen kits hence entonces yo necesito definir un estado donde yo voy a evaluar ese valor esperado por ejemplo si de t igual a quien podría ser por ejemplo un estado alfa más por el que es más más alfa menos por el que es menos si yo utilizo este estado si yo utilizo este estado para evaluar el valor esperado lo que ustedes deben de demostrar en la asignación que les voy a poner es que ustedes tienen una dependencia temporal en el observable si ustedes evalúan el valor esperado del observable en la autobase del Hamiltoniano entonces el observable es independiente del tipo si o no entonces y eso es como nosotros debemos entender eso es como nosotros debemos entender el la dinámica cuántica de un observable listo entonces eso es importante regalme un segundo de un se bueno muy bien entonces ahora vamos a hacer un ejemplo con sistemas de dos niveles listo una dinámica con sistema de dos niveles bueno chicos tienen alguna pregunta hasta acá esto lo que les acabo de explicar debería en un principio de quedar muy claro esto es en este momento hemos terminado los fundamentos de dinámica cuántica que necesitamos para el curso no son muchos pero ustedes deben de estudiar cierto sobre todo bueno los chicos de la universidad de Pamplona yo en este momento no tengo control sobre lo que ustedes saben y no saben de dinámica cuántica cierto Montillo usted con quien vio mecánica cuántica con Karen si profe bueno entonces Montillo está 10 puntos ahí si o no entonces pero digamos no sé ustedes a ciencia cierta que están viendo en dinámica cuántica que vieron etcétera entonces yo les voy a preparar una hojita de ejercicios chicos para que ustedes hagan un repaso si ya lo vieron con el profesor Oscar me parece fenómeno y si no igual hacen el repaso hay un conjunto de ejercicios de dinámica cuántica que uno debe de hacer muy importante listo entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver la interacción radiación materia listo como un caso este no es un curso de interacción radiación materia esto simplemente es un caso particular que nosotros vamos a considerar listo para poder introducir la teoría perturbativa dependiente del tiempo entonces time dependiente perturbación tier yaka light matter interaction en la interacción radiación materia la interacción radiación materia como vamos a ver es un contexto es un contexto bastante interesante para yo estudiar dos cosas primero que todo para yo estudiar las perturbaciones dependientes del tiempo ese es el primero y segundo que todo para hacerlo usando sistemas de dos niveles es decir un modelo muy simplificado entonces para que nosotros nos pongamos en contexto en relación a la interacción radiación materia les voy a colocar acá la siguiente tabla vamos a hablar vamos a hablar de un modelo listo modelo vamos a hablar de en cada uno de los modelos cómo visualizamos nosotros el átomo y cómo visualizamos la radiación o la luz listo bueno ni la tabla de poder organizar esa línea tierra cotanamotriz muy bien entonces qué modelos tenemos nosotros yo esto se los he enseñado a grandes rasgos en el curso de electrodinámica clásica muy grandes rasgos ¿cierto? entonces nosotros tenemos el modelo clásico entonces acá voy a colocar clásica este modelo en electrodinámica clásica yo sí se los he enseñado muy bien este sí y hago cálculos y simulaciones y de todo ¿cierto? entonces este sí entonces la descripción clásica ¿cómo es la descripción clásica del átomo que nosotros trabajamos en electrodinámica? entonces the atom is a classical oscillator ¿cierto? is a classical oscillator for instance for instance a hertz dipole or a lawrence oscillator estos son modelos del átomo que nosotros podemos considerar como clásicos ¿cierto? digamos nosotros no podríamos considerar un modelo del átomo clásico como si fuera el átomo de Rutherford pues obviamente eso sería una salvajada pero hay otros modelos clásicos del átomo que funcionan mejor entonces por ejemplo yo tengo básicamente el electrón está interactuando con el núcleo y esa interacción yo la puedo modelar mediante un fenómeno elástico entonces considero que el electrón está atado a un resorte entonces hay un fenómeno de elasticidad sobre el electrón ¿cierto? debido a la interacción eléctrica que existe en la vecina del átomo por ejemplo entonces ¿eso qué significa? el átomo está rodeado de una nube de carga ¿cierto? y obviamente el electrón va a comenzar a oscilar debido a su interacción con cargas positivas y con cargas negativas entonces es un desplazamiento en dirección Z menos Z Z menos Z entonces eso es lo que yo conozco como un dipolo de Hertz o un oscilador de Lorentz donde acá tengo el electrón con una carga menos E y una masa M ¿cierto? el electrón consideramos que está añadido a un resorte de constante capa que yo puedo definir la frecuencia del resorte como omega cero sería mi frecuencia natural y este electrón va a comenzar a oscilar en la medida que interactúe con la radiación ¿por qué? entonces venga les explico acá brevemente ¿por qué? resulta pónganme atención todos Auri ¿estás prestando atención? ¿estás por ahí? sí bueno esto es importante por favor pónganme todos mucho cuidado esto es muy importante entonces yo tengo ustedes saben que el electrón por ejemplo para un átomo con orbitales tipo S la función de onda es una distribución esférica ¿cierto? muy bien esto es una carga positiva acá voy a dibujar perdón una carga negativa acá voy a dibujar la carga positiva que es la carga que está determinada por el núcleo del átomo ¿cierto? entonces estas dos cargas se superponen esto es en el caso de estacionariedad ¿qué sucede cuando yo aplico un campo eléctrico? bueno cuando yo aplico radiación entonces yo tengo acá un campo de radiación ¿cierto? que lo voy a modelar como un campo eléctrico en la aproximación tipolar ya vamos a hablar de esto una vez bueno hagamos una cosa como para que esto no quede raro en este caso como la radiación es cero entonces voy a decir que EDRT es cero y la nube de carga positiva y negativa ya se están superpuestas ¿cierto? el dipolo es cero entonces no hay momento dipolar inducido ¿qué sucede por ejemplo? ¿qué sucede en el caso particular de que haya un momento dipolar inducido? cuando hay momento dipolar inducido yo hago esto por acá así cuando hay un momento dipolar inducido chicos si esta es la carga si esta representa la carga positiva del átomo dependiendo de la dirección del campo eléctrico si el campo eléctrico por ejemplo si el campo eléctrico va en esta dirección entonces la carga la carga negativa del electrón se va a desplazar hacia la derecha en dirección contraria por lo tanto desplazando el equilibrio de los centros de masa y creando un momento dipolar inducido entonces acá ya los centros de masa no coinciden acá hay una distancia y esta distancia definió un momento dipolar ¿cierto? ¿qué pasaría por ejemplo si el campo eléctrico fuera en esta dirección? que la nube de carga negativa se desplazaría en dirección contraria ya se desplazaría así y por lo tanto el momento dipolar comenzaría a oscilar entonces se induce un momento dipolar oscilar esto es un concepto básico que nosotros vemos en la electrodinámica entonces la nube de carga electrónica se desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda para un campo oscilante y entonces usted como sabe que el campo es oscilante y eso pues porque la luz es un campo eléctrico oscilante es una onda blanca entonces por eso sí y porque además estudia oficio entonces acá el campo eléctrico su dirección oscilaría con el tiempo con cierto periodo ¿cierto? esto sería el campo eléctrico en unos instantes de tiempo sería positivo en los instantes de tiempo donde el campo es positivo hacia la derecha entonces la nube del electrón se corre hacia la izquierda entonces obviamente aquí nosotros podemos simular el electrón esto es como un efecto resort ¿cierto? y se usa mucho este modelo en electrodinámica clásica para estudiar la interacción entre la radiación y la materia este resorte ojo este resorte corresponde única y exclusivamente al campo de radiación ¿si o no? es el campo de radiación el que induce ese fenómeno elástico sobre el electrón ¿qué otro aspecto me falta considerar acá? me falta considerar un aspecto gamma que es la disipación de la radiación entonces la radiación que absorbe el electrón también la va a disipar entonces también hay un fenómeno de disipar ¿listo? este es el modelo clásico bueno ¿hay alguna pregunta? Auri Cristian Camilo Cristian Santiago Darwin ya sabe esto me imagino yo y pues si no sabe quiere preguntar o no se sabe no si sabe pero de pronto no se acuerda pero yo creo que si se acuerda aunque yo preferiría honestamente que no se acordara pero bueno porque recuerdo que cuando en el curso de electrodinámica cuando pasamos por acá yo diría que eso se pueden considerar como heridas de Vietnam yo me acuerdo muy bien de esas clases las clases de la teoría de radiación eso fue un desastre pero bueno entonces o no sé si era por la virtualidad o qué pero yo hablaba pedía que encendieran la cámara y todo el mundo miraba así y yo no sabía qué pensar de pronto era que estaban jugando cartas o algo pero es una vaina supremamente desconcertante por uno como profesor bueno Auri ¿tienes alguna pregunta sobre este modelo? me quedó más o menos claro bueno después me hace la cara que está haciendo cuando me está contestando eso para yo saber si le creo o no le creo porque si es con la cara que hacía Darwin cuando yo le preguntaba está claro y Darwin entonces esperemos que sí bueno Cristian Camilo ¿y tú qué? pues sí prefiero la cara de Darwin que el pues sí a ver bueno muy bien entonces este 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 es el que yo considero como un modelo clásico donde la luz es como ustedes pueden apreciar ¿qué es la luz acá? la luz simplemente es un campo de radiación clásica o sea es un campo eléctrico clásico como el que ustedes están acostumbrados a ver en electrodinámica clásica muy bien entonces ¿qué es la luz en el modelo clásico? entonces acá la luz en el modelo clásico sería como algo así sería a ver ¿tú? tengo una duda sí dime los campos magnéticos los campos el campo eléctrico o sea es suministrado digamos por una fuente de luz ¿sí? lógicamente y el magnético también los dos ah ok pero entonces entonces se estaría cambiando digamos a su vez la se estaría rompiendo la la centrosimetría y digamos en el caso de que hubiera degeneramiento se estaría haciendo pues también teniendo en cuenta que la la luz tiene ambos ¿no? está conformado por ambos y van oscilando unos perteneos ah bueno ya esa parte es la que voy a explicar ponle atención Darwin mire yo tengo una onda vectorial eléctrica ¿cierto? tengo una onda vectorial magnética ¿sí o no? ahora las soluciones las soluciones de estas dos ecuaciones de onda que es ustedes si ustedes gustan por ejemplo hacer el repaso de mi curso electrodinámica yo inmediatamente les mando las diapositivas les mando las diapositivas de ondas aquí en estas diapositivas que les voy a compartir está todo lo que tienen que saber de este tema no falta absolutamente nada ¿cierto? y también les puedo compartir mis diapositivas les puedo compartir las diapositivas de potencial vectorial y potencial escalar por si le quieren de pronto pegar una leidita también bueno muy bien el potencial vectorial este curso de topología este curso este curso de topología es un curso que está fuertemente basado sobre el potencial vectorial Darwin les podrá confirmar eso ¿cierto? entonces la fase de Berry y el potencial vectorial tienen un matrimonio indisoluble en física ¿sí o no? hay una hay una dualidad hay una simetría de dualidad entre el potencial vectorial y la fase de Berry sobre todo cuando nosotros evaluamos la circulación del potencial vectorial la circulación del potencial vectorial que es esta integral que yo tengo acá esto tiene un análogo en topología que es la curvatura de Berry entonces si ustedes no se sienten cómodos o cómodas con el potencial vectorial ahí les dejo las diapositivas es importante que se sientan cómodos con el potencial vectorial de aquí al miércoles porque el miércoles pase lo que pase arrancamos con la curvatura de Berry hayamos terminado lo de dinámica o no listo bueno muy bien aquí apenas nos estamos descalentando vamos calentando motores bueno la solución tanto a esta ecuación vectorial de onda como a esta otra ecuación vectorial de onda en el curso de mecánica yo voy a solucionar estas ecuaciones vectoriales de onda no homogéneas por si también se le quieren apuntar a ese tema ese es un tema chévere pero tiene matemáticas digamos que de pronto lo pueden hacer sentir a uno un poco agotado como si estuviera haciendo pierna en el gimnasio pero ya después de que uno digamos domina la parte variable compleja eso no no es tanto problema la solución a esta ecuación de onda que es el campo e y a esta otra ecuación de onda que es el campo b debe satisfacer algo que se llama el teorema de point cierto que la potencia la potencia de la onda cierto es proporcional ahí también está en el capítulo de potenciales yo hago un análisis sobre el producto cruz entre e y b entonces esta onda propaga su potencia en la dirección del producto cruz entre e y entonces por ejemplo observen por favor la cámara si e va en esta dirección y b va en esta otra dirección la onda se propaga en esta dirección listo muy bien debemos entrar a Oscar que igual Oscar puede participar de esta discusión si o no entonces de hecho a él le fue muy bien en electrodinámica él fue el mejor estudiante mío de ese semestre en electrodinámica entonces y no solamente eso sino que ganó un premio se ganó el libro el texto guía de electrodinámica como premio entonces bueno muy bien Osquita todavía no he terminado acá pero pues si te quieres quedar la discusión está chévere listo vale profesor acuerda bueno muy bien les estaba contando que usted se ganó el premio de electrodinámica la vez que vio electrodinámica entonces a pesar de de lo turbulento del semestre es que en ese semestre a mí me tocó que reconvenir a tres estudiantes para que no cancelaran yo uy no Dios mío bendito los llamé y todos ¿se acuerda Darwin? sí claro cómo no cómo no me voy a acordar a usted a Nelson y a Pinzón muy bien entonces esta es esta es esta es una descripción clásica esta es una descripción clásica del campo ¿cierto? ¿y qué es lo que hace ese campo clásicamente? lo que hace ese campo clásicamente es inducir un dipolo eléctrico oscilante sobre esta nube electrónica ¿cierto? entonces ahora soluciones de campo entonces soluciones soluciones a la ecuación de onda entonces yo no voy a escribir la solución a la ecuación de onda para el campo el magnético es la misma que para el campo eléctrico simplemente que en otra dirección y ya la solución para el campo eléctrico es un vector E sub cero que contiene la polarización eléctrica que multiplica a E a la I K punto R menos I omega T como ustedes pueden ver esto es que esto es una onda plana por lo tanto su amplitud oscila en el tiempo y como oscila en el tiempo entonces va a poder inducir un momento dipolar entonces esto es induce induce oscillating dipole moment eso es lo que hace la luz clásicamente o esa es la perspectiva que yo tengo del acoplamiento radiación en materia clásica hay digamos aquí hay dos cosas que hay que tener claras entonces el primer aspecto sobre el que hay que tener claridad es que esto simplemente es una perspectiva que yo tengo como físico particularmente no yo Juan David me refiero a la persona que está utilizando esta teoría porque eso no me lo inventé yo ¿sí o no? entonces esta es una perspectiva particular que yo tengo sobre el acoplamiento radiación en materia entonces eso es lo primero ¿sí o no? ahora y lo segundo es que hay otras perspectivas diferentes ¿cierto? entonces continuamos acá modelo model atom light entonces en este caso particular yo voy a discutir la perspectiva semiclásica les voy a decir en qué consiste la perspectiva cuántica digamos que la perspectiva cuántica es un poco jodida acá en este caso porque es luz cuántica o sea hay que cuantizar el campo electromagnético y cómo se llama el proceso mediante el cual yo cuantizo el campo electromagnético ¿alguien sabe? yo creo que Oscar sabe si quiere decir Oscar puede decir exactamente Santiago bueno dijo Santiago primero electrodinámica cuántica entonces obviamente uno ver un curso de topología con electrodinámica cuántica eso es un poco intenso ¿cierto? entonces y en este caso pues no nos sirve de a mucho entonces lo vamos a dejar acá en el modelo semiclásico muy bien esto es semiclásico approach to light matter interaction listo muy bien como modelo entonces acá no 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 pero la clásica quiere que le diga una cosa Auri yo he pensado con un colega mío y con una colega en hacer un documental vamos a hacer un documental donde vamos a recoger las experiencias de los estudiantes de electrodinámica porque nadie le gusta la electrodinámica o sea los físicos no gustan la electrodinámica que esa vaina tan tan bizarra ¿sí o no? y la electrodinámica clásica Auri es fácil realmente es muy fácil en el vacío es muy sencilla ¿sí o no? si tú trabajas en el vacío es supremamente sencilla ¿cuál es el problema con la electrodinámica clásica? el problema es cuando uno trabaja en materiales ahí sí eso propone si uno trabaja las ecuaciones de Maxwell y las radiaciones materiales eso es intenso y mucho es bastante maluco sobre todo por los problemas computacionales y que si uno no tiene plata por un supercomputador entonces pues simplemente no puede resolver el problema ¿sí o no? entonces se queda sin saber si uno sabe electrodinámica o no pero electrodinámica no es tan difícil pero todo el mundo la detesta venga yo a Alejandro a usted le gustó electrodinámica a usted con quien la vio la vio con César o con quien vio usted electrodinámica la primer primer curso lo vi con el profesor César Valenzuela y el segundo que era tirado a radiación potenciales retardados y las aplicaciones lo vi con el profesor Calero bueno yo a Calero lo conozco sé que es el favorito de Joan pero no más y y cómo le fue a usted le gusta la electrodinámica la odia ¿qué tiene este partido de electrodinámica? pues los dos cursos los saqué en cinco pero eso no significa que la amé mucho la verdad cae y me muero pasando dos cursos pero noche intensa de sufrimiento Dios mío bendito pero le gustó la electrodinámica o no también la odia le tengo respeto pero prefiero la de lejito bueno hay que hacer ese documental rápido a ver qué es lo que sucede con la electrodinámica átomo quantum treatment of the atom entonces acá vamos a tratar el átomo cuánticamente esto es el enfoque semiclásico el enfoque semiclásico es donde nosotros tratamos el átomo nosotros hacemos un tratamiento cuántico del átomo y clásico de la radiación ¿cierto? entonces ¿cómo es esta vaina? esto es así el tratamiento cuántico del átomo simplemente es un sistema físico que consta de niveles de energía discretos eso es todo aquí no hay que añadirle nada más a esto ni ponerle música ni nada y la luz se trata clásicamente entonces clásico treatment of light ¿cierto? ¿y qué es eso? simplemente esto es un campo eléctrico que es una onda plana como les acabé de explicar ahora ¿cierto? básicamente un campo eléctrico oscilante eso es todo ahora bueno claro que donde yo hubiera visto la electrodinamía clásica con varias también tendría respeto pero bueno la electrodinámica cuántica chicos sí que es de respeto ¿sí o no? la clásica no o sea en el curso con César habían 19 estudiantes y pasaron cuatro el cuento fue que el curso inició virtual pero estábamos volviendo a la presencialidad los parciales fueron presencial eso fue una carnicería Dios mío ahí estaba Jovano ¿no? ¿quién estaba ahí? ¿o Gabriela Ana? no no ellos están un semestre pero dos semestres arriba no de la generación usual no nadie ahí ah ok ok sí pues o sea yo conozco a César como científico ¿cierto? es muy bueno sabe mucho de muchas cosas y me imagino que ver un curso de electrodinamia con César pues debería ser muy chévere ¿sí o no? porque el man sabe mucho ahora yo como profesor no sé cómo es nunca vi clase con él entonces pero pues me imagino que debe ser difícil acá tenemos quantum approach entonces este es semiclásical approach to light matter interaction acá tenemos quantum approach to light matter interaction entonces en el enfoque cuántico de la interacción radiación materia chicos básicamente lo que nosotros tenemos yo voy a copiar acá lo que tengo porque este es el mismo modelo que es el modelo cuántico del átomo el que tengo y para el caso particular de la radiación entonces tengo es quantum radiation y créanme cuando les digo que siempre y cuando ustedes puedan evitar cuantizar la radiación para resolver un problema es mejor trabajar con radiación cuántica es muy intenso yo he trabajado con radiación cuántica pero yo diría que si uno no es un gomoso de este tema pero cuando me refiero a gomosidad me refiero a que uno se trasnoche mejor dicho y no duerma pensando en la radiación cuántica si o no es mejor evitarla porque esto es difícil que es la radiación cuántica la radiación cuántica es uno considerar esto se los voy a explicar digamos lo más lo más zanahoriamente posible por decirlo de alguna forma yo tengo el hamiltoniano de un oscilador armónico que es igual a quien ap al cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado x cuadrado cierto auricristian ustedes ya vieron el oscilador armónico en cuántica si o no si si claro si profesor aunque auricristian no está viendo cuántica profe y nosotros también lo dimos también lo repasamos en materiales también dimos el oscilador armónico clásico y cuántico de materiales ok bueno entonces eso ayuda muy bien este es el oscilador armónico para una sola partícula a un solo grado de libertad armónica cierto muy bien resulta que el hamiltoniano como nosotros lo vimos en clase es que ustedes no es que lo vi fue en mecánica pero bueno igual ustedes están viendo electrodinámica 2 y esto ya en electrodinámica 2 es imposible que no lo hayan visto entonces el hamiltoniano del campo electromagnético es quien es un medio de epsilon sub 0 por e al cuadrado más 1 sobre 2 mu sub 0 por b al cuadrado cierto muy bien ustedes notan la similitud entre estos dos hamiltonianos claro profesor entonces vea está p cuadrado x y x cuadrado y acá está e al cuadrado b al cuadrado entonces por ejemplo los espacios de fase los espacios de fase acá serían como análogos yo por ejemplo puedo crear acá un espacio de fase x p para el oscilador armónico y para el campo electromagnético un espacio de fase eb entonces estos también como estábamos discutiendo ahora estos son sistemas geométricamente isomorfos por lo tanto si yo puedo cuantizar el oscilador armónico de la misma forma puedo cuantizar el campo electromagnético con dos operadores un operador a cierto que sería la raíz de m omega sobre 2h barra que multiplica a x más p sobre m omega cierto y a daga igual a la raíz de m omega sobre 2h barra por x bueno acá me faltó la y esto es una y acá x menos y p sobre m o con esta relación de conmutación que a a daga es 1 entonces si nosotros podemos cuantizar el oscilador armónico también podemos cuantizar el campo electromagnético esto chicos créanme que es lo más amigable que yo puedo decir del campo de la radiación cuántica y créanme que el resto de la historia no la quieren conocer por lo menos no hoy de pronto otro día se las cuento entonces es una historia que está llena de de lágrimas para los físicos la historia de la radiación cuántica y que se ha logrado llegar lejos de alguna forma pero con mucho esfuerzo entonces estos son los esquemas bajo los cuales se puede tratar el acoplamiento entre la radiación y la materia ahora nosotros en este curso cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer de la siguiente forma listo bien entonces here we will consider Oscar hazme un favor puedes escribir por el grupo y avisar que comenzamos la clase a las 8 y 40 porfa si eres tan amable vale profe listo de semiclásico treatment of light matter radiation ¿cierto? bueno muy bien si nosotros consideramos el tratamiento semiclásico del acoplamiento radiación materia entonces esencialmente nosotros tenemos dos consideraciones para hacer we consider a quantum model for the atom ¿cierto? and we consider a classical model for light ahora obviamente como ahora hicimos referencia a la ecuación del imblar entonces te voy a hacer el siguiente comentario pónganme atención la ecuación del imblar cuando yo estoy hablando del acoplamiento radiación materia sirve siempre siempre y cuando los sistemas que se acoplan se acoplen en el régimen débil ¿cierto? o sea por ejemplo cuando estudiaron la celda solar pues la ecuación del imblar no serviría porque la celda solar es un material ¿cierto? está hecho de semiconductores los semiconductores tienen fonones los semiconductores tienen electrones posiblemente podrían tener polarones que haría el campo de radiación en la celda solar el campo de radiación tiene que ser suficiente para poder ionizar los electrones por el efecto fotoeléctrico ¿cierto? para poder ionizar los electrones el campo de radiación tiene que tener cierta intensidad con esa intensidad el campo de radiación se va a acoplar con fonones se va a acoplar con espines se va a acoplar con electrones por lo tanto se necesita una teoría de acoplamiento fuerte y hay unas escalas temporales en esos procesos que comienzan a competir la ecuación del imblar no sirve para eso ¿cierto? entonces digamos eso es una discusión zanjada allá en la cadena la ecuación del imblar no sirve entonces digamos que se deben de buscar alternativas alternativas metodológicas para poder tratar esto ¿cierto? ahora en el campo nosotros no vamos a considerar simplemente vamos a considerar un campo clásico para la cosa ¿ok? muy bien ¿qué podemos predecir nosotros? nosotros podemos predecir por ejemplo absorción podemos predecir dispersión radiación de cuerpo negro algunos efectos no lineales ¿qué no podemos hacer? nosotros no podemos predecir por ejemplo la estadística de los fotones ¿cierto? que ese es un problema muy importante entonces muy bien entonces acá light atom interaction hamiltonian entonces ¿cómo se construye el hamiltoniano? light atom interaction muy bien muy bien entonces como yo les había explicado nosotros vamos a considerar un dipolo entonces tengo por ejemplo acá una carga positiva ¿cierto? tengo acá una carga negativa ¿ok? y tengo una distancia vectoral entre estas dos cargas ergo esto es un dipolo y el dipolo tiene la dirección menos más entonces voy a colocar acá el vector T ¿ok? muy bien ese dipolo que es el modelo es el modelo que nosotros hemos adoptado para el átomo ¿cierto? este dipolo bueno está conformado por una carga positiva y una carga negativa y este dipolo está interactuando con un campo eléctrico ¿ok? este es un campo eléctrico where D equals to Q times the distance R between the center of masses of each charged particle is known as the dipolo moment entonces en electrodinámica from classical electrodynamics from classical electrodynamics the energy of a dipole in the presence of an electric field is given by listo bueno muy bien entonces UI es energía de interacción sería igual a quien a menos D producto punto con E de RT si ustedes este signo les produce digamos cierto cosquilleo entonces les animo a que me pregunten cierto digamos si esto les parece extraño de alguna forma entonces les animo a que me pregunten ok bueno muy bien nosotros ya vimos que hace un campo eléctrico oscilante sobre un dipolo cierto entonces el campo eléctrico oscilante puede crear un dipolo puede inducir un dipolo en el átomo cierto y por lo tanto el campo eléctrico oscilante y el átomo se van a acoplar a través de que a través del momento dipolar cierto from here we can intuitively write the following Hamiltonian for the coupling between light and matter muy bien entonces como queda mi Hamiltoniano de interacción es igual a menos de que va a ser un operador ojo que este es el operador momento dipolar esto representa el átomo producto punto con un campo clásico simplemente e de r sub cero que será la posición media del átomo coma t ahora le voy a responder a Darwin Darwin todavía estás por ahí o estás dormido no aquí estoy muy bien entonces esto es cierto Darwin siempre y cuando digamos hay varias formas de yo acoplar radiación con materia otra forma de yo acoplar radiación con materia tú te podrás imaginar por ejemplo que u sub b sería igual a menos mu esto es el momento magnético producto punto con b cierto esta es otra forma de acoplar lo que pasa es que en la aproximación dipolar esta energía es mucho más pequeña que la energía de la interacción entre el dipolo eléctrico y el campo entonces por eso en la aproximación dipolar no se considera la energía del campo magnético esa es la razón esto es muy importante dipole approximation como asignación yo lo voy a copiar acá para no olvidarme esto ustedes lo hicieron con Edilson y yo lo repasé contigo el semestre pasado cuando estábamos estudiando cuantica 2 entonces acá les voy a colocar una asignación que es to derive pero yo se las voy a escribir obviamente to derive dipole allowed selection rules entonces si ustedes tienen un campo eléctrico obviamente entonces ¿qué va a pasar? que ustedes van a tener una excitación ¿cierto? y en las excitaciones ustedes van a cambiar de niveles de energía ¿cuáles son las transiciones permitidas transiciones dipolares? no todas están permitidas por transiciones dipolares no significa que no puedan ocurrir significan que van a ocurrir en órdenes perturbativos mayores que la transición dipolar ¿cierto? son dos casos diferentes bueno entonces ¿qué es lo que yo quiero hacer? lo que yo quiero hacer esencialmente es hallar entonces ¿qué es la task? voy a colocarlo acá what is the task task es la tarea what is the task or the problem to solve el problema solucionar es el siguiente we want to derive an expression for the probability of an electronic transition to occur eso es lo que yo quiero hacer eso es lo primero es lo que yo le dije a John Alejandro ayer eso es lo primero que yo quería hacer ¿cierto? entonces y lo segundo es derivar las oscilaciones de Rabi y la frecuencia de Rabi ¿esto qué significa chicos? esto significa lo siguiente pónganme atención si yo tengo por ejemplo un electrón en el nivel de energía EN asociado con el QTN y un electrón en el nivel de energía EM asociado con el QTM y este electrón de acá que yo lo voy a dibujar en amarillito absorbe radiación él puede hacer una transición resonante que eso lo vamos a discutir el lunes puede realizar una transición resonante a este nivel de energía la transición resonante que implica una transición resonante uno puede hacer una transición subresonante o superresonante también ¿cierto? pero digamos que yo me voy a referir a la transición resonante la transición resonante implica lo siguiente que la frecuencia de la radiación ¿cierto? para que esa transición ocurra con cierta probabilidad debe de ser igual a la diferencia entre las energías de los niveles entre los que el electrón se está excitando y acá lo que yo quiero hacer es calcular una probabilidad ¿cierto? ¿cuál es la probabilidad para que el electrón vaya de n a m y lo que yo voy a demostrar es que esto es proporcional al bracket entre n y m del hamiltoniano de interacción al cuadrado y para eso for such we consider Schrodinger equation entonces para tal tarea yo considero la ecuación de Schrodinger de esta forma y h barra por la derivada temporal del que decite con respecto a t igual al hamiltoniano h sub cero que es un hamiltoniano que no conoce de interacción con la radiación o sea que sería hamiltoniano de la materia y lo que yo quiero hacer es que lo quiero quitar de ahí listo y para eso entonces voy a utilizar teoría perturbativa muy bien más este hamiltoniano de acá que yo había escrito en verdecito que es h de interacción y que es quien es portador de la dependencia temporal listo muy muy bien acá cómo hacemos eso pues digamos que el lunes lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar un tratamiento con una con un kit de prueba entonces we consider the ansatz esto me parece importante porque este es el mismo ansatz que nosotros vamos a utilizar también el mismo día lunes espero yo entonces voy a decir que vamos a hacer la clases un poco más extensa el mismo día lunes podemos considerar este mismo ansatz para demostrar el teorema diabático cierto y ustedes van a poder observarlo si quieren este ansatz entonces es quien es la suma sobre m de un coeficiente que depende del tiempo que lo va a llamar c m de t que es un coeficiente que hay que determinar si o no que multiplica ae a la menos i sobre h barra em por t por el que es de m eso significa que este ket ese ket es que es un ket que lo expreso como la superposición de los autoestados de energía y entonces voy a volver al inicio de la clase donde nosotros habíamos dicho lo siguiente para poder para poder que el valor esperado de un observable que el valor esperado de un observable tenga una dinámica no trivial yo la debo de evaluar el valor espero lo de evaluar en una superposición de los de energía lo que pasa si evalue el valor de observable en una superposición de energía de energía y nosotros descubrimos que este observable depende del tiempo entonces lo decimos que tiene non trivial dynamics como ustedes pueden apreciar acá entonces vamos a utilizar este ansatz que considera la superposición de los autoestados del hamiltoniano si o no de que hamiltoniano de que hamiltoniano de este de acá porque yo el problema de autovalor es para h y no lo conozco porque es una perturbación pero este sí h cero actuando sobre el ket de m es igual a m por el ket de m entonces yo considero una superposición de los autoestados de h cero como un ansatz para trabajar este problema y vamos a ver qué nos da no sabemos pero lo vamos a averiguar y de ahí vamos a partir para el tema de dinámica adiabática y ya nos comenzamos a meter en el tema listo bueno segundo no se me vayan que quiero preguntarles una cosa topology last three bueno muy bien listo Darwin terminamos listo